Es muy lindo jugar al fútbol, es divertido, sobre todo en los fines de semana, es un buen partidito de fútbol. Pero no solo de eso vive el hombre, no solo para jugar al fútbol y divertirse, sino que se le reúne un grupo de buenos amigos y organizan también actividades sociales para beneficiar a aquellas personas más carentes. Bueno, ¿qué están haciendo el club RC ahora precisamente, además de jugar al fútbol? Hoy no vinieron a jugar al fútbol. Buen día, buen día a todos. Hoy en día, além del fútbol, como el señor ya resaltó, a gente hay campañas solidarias. Durante el año, a gente desenvolve cinco campañas solidarias. Y una de las campañas es la campañas de alimentos que estamos haciendo la entrega hoy, aquí en la Vila Real. ¿Cómo hacen la campañas? ¿Cómo la organizan? A gente tiene una duración de cada campañas, la duración es dos meses y medio. La comunidad doa, colabora para que nosotros hoy podamos entregar. El pessoal nos entrega alimentos no perecíbles, a gente organiza kits alimentares, cestas básicas y entrega para las familias. Hoy serán más de 200 familias beneficiadas con nuestra campañas de alimentos. ¿Recuerdas más o menos qué cantidad de alimentos es? Hay 2 toneladas hoy. Aquí serán entregas 2 toneladas divididas en 230 kits. Es bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Es un número muy expresivo, es uno de los mayores que a gente ya atingió. Es un record. ¿Han hecho campañas también para otros barrios? Sí, a gente hace cinco campañas durante el año. A gente hace una campañas en cada bairro, para no beneficiar uno u otro, ¿no? Ahí ayuda todo el mundo. ¿Y el pessoal, la persona, todos contentos? Todo, muy contentos. Hay muchas cosas que a gente destaca, principalmente el agradecimiento de cada persona, de cada criança, de cada familia, de cada adulto que recibe la suya doación. Gracias. 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 Gracias.